Y ahora regresamos a nuestro país, ¿por qué? Porque en TikTok un joven peruano ha ganado fama por su sorprendente imitación de Jim Carrey en la máscara. Las divertidas imágenes se han vuelto viral y ya se comparten en esta red social vea. ¿Qué te estoy diciendo? Dile a tía Emma que me deje salir a todo. Dile al pequeño Tim que no vendría a casa en Navidad. Dile a Scarlett que sí la amo. Perdóname. Gracias. Increíble. Entonces para quienes no se acuerdan tal vez de la película, yo me acuerdo que la niña cuando salió, es buenísima la máscara. Seguramente la podrá buscar en alguna red o en algún lugar y podrá verla porque es muy buena imitación. Buenísima también, ¿no? Hola chicos, quiero agradecer a Paolo Flores y a Gabriela Navarro por avisarme que salí en ATV. Muchísimas gracias por haberme dateado esta información. Aquí voy a dejar sus perfiles para que los sigan en TikTok o en Instagram. Entonces, gracias chicos. Voy a seguir subiendo más videos de Jim Carrey. Chicos, una cosita más es que quiero agradecer a toda la gente que me ha estado pasando la voz, que me ha estado avisando de que estoy saliendo en televisión de sus países y a los que me están mandando screenshots o fotitos o grabaciones de los países en los que estoy saliendo. Si pueden seguir enviándomelos, se los agradecería. Estoy en Instagram como Grupas TV. Aquí está mi perfil para que me manden los links y voy a estar subiéndolo aquí en YouTube. Entonces, pues nada, eso es lo que les quería comentar porque estaría bonito hacer una compilación de todos los países en los que salí. Ya tengo las fotitos de los países en prensa que salí, que es el video anterior a este, que es Mamá, Papá, Estoy Triunfando, que está aquí. Entonces, nada, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias a todos, gracias por su apoyo. El video de la máscara anterior ya tiene más de 3 millones de visitas. Este está en 300 mil y se viene otro. Así que, muchas gracias a todos. Un abrazote. Hasta luego.